Estamos ubicados en la hereda Mazorcal, pertenece al municipio del Carmen de Vivo Oral. El Banco Agrario siempre me lo recomendaba, era mi papá. Y ya yo me di la oportunidad de cierto tiempo, hace algunos dos meses, de ir a averiguar por un préstamo y ya me informaron el préstamo que estaban ofreciendo para apoyar a los jóvenes. Ya quise meterme en este préstamo. El crédito lo solicité para sembrar más fresa, para sembrar como unas 14.000 maticas de fresa y me ha ido bien gracias a Dios. Yo animaría a los jóvenes del campo, a los que vienen en las veredas, que les gusta el tema de la agricultura, a que a veces uno como joven no tiene los suficientes recursos para poder apoyarse en sembrar nuestros propios cultivos. Entonces los invitaría a que se acerquen al Banco Agrario, a que gestionen un préstamo, que hay oportunidades muy buenas, en las cuales uno puede empezar de cero y ya empezar a trabajar de cuenta propia.